Le hacemos una invitación que no se puede perder en este bello programa compartiendo la visión edición especial con nosotros vía Skype aquí en Miami se encuentra la pastora Angie y su esposo el pastor Richie Ray. Gracias Ylen por invitarnos a estar contigo y con todos ustedes. La verdad que es una bendición estar aquí y queremos que escuchen acerca de qué es nuestro matrimonio. Aquí al lado mío, mi esposo, de 44 años. Tenemos muchas cosas que decirte. Acompáñanos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!